Eliminatorias Mundial 2026 No hay que pensar en nada más ahora A recuperarse de visitante Voy a pasar esto y hay que levantarse e intentar hacer otra vez un gran partido en Brasil La escaloneta va por otro maracanazo para terminar el año bien arriba Brasil-Argentina, esta noche a las 21 y 15 por Canal 10 Te grita campeones del mundo